El Instituto Salvadoreño del Seguro Social junto al Ministerio de Salud Pública y Organizaciones Sociales desarrollaron la Feria de Salud Mental en la cual se promociona la importancia de la consulta psicológica y psiquiátrica para una buena calidad de vida. Cuando se cierran las puertas al personal que dirige los hospitales, cuando estamos en este momento viendo un espectáculo terrible en el hospital de maternidad, en donde ha habido que suplicarles que den permiso a las personas que van a ir a regularizar maquinaria sin la cual se nos van a morir los niños prematuros en las salas de prematuros. Entonces, ¿hay algo detrás de este movimiento? ¿Hay algo que no está siendo analizado adecuadamente? ¿Hay una problemática también de salud mental en esta situación para analizar el problema? Yo creo que sí la hay y la tenemos que analizar con profundidad y ayudarnos conjuntamente a priorizar la gran problemática de salud. Según las autoridades, los problemas de salud mental han alcanzado tasas de suicidios alarmantes, por lo que esta problemática requiere una atención inmediata. Lo que le estamos también pidiendo y explicando a las familias es que al interior de las propias familias es muy fácil mantener la salud mental con actividades lúdicas, con un poco de juego y también teniendo ese contacto entre los seres que se quieren, que eso va a ayudar indudablemente a que lo hacemos cada día de mejor salud mental. Cada 10 de octubre se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Mental, que ha sido decretado por la Organización Mundial de la Salud. En el país, entre las principales causas de atención están los problemas de depresión. Este tipo de consultas representa un 38.2% de las atenciones en salud mental. En el salvador.com, Maynor Ruiz.